Se da luz verde a la construcción de la nueva infraestructura del centro de reintegración social para adolescentes en conflicto con la ley solidaridad en la reunión del subsistema penal para adolescentes manifestaron la decisión de apoyar la construcción de un centro modelo. Con esta decisión, los adolescentes que cumplen su medida socioeducativa tendrán condiciones de una vida digna. Desde la Defensoría del Pueblo destacaron la iniciativa ya que el centro de rehabilitación que funciona desde 1999 fue pensado para albergar a 35 personas, pero actualmente acoge a 64 adolescentes. Este proyecto está anhelado también para el Departamento de Chihuahua que saca la construcción de un nuevo centro penitenciario, pero en el sentido de fortalecer los derechos para las personas adultas, privadas de libertad, mejores condiciones de vida, también es importante dar una mirada a los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, que están cumpliendo una medida socioeducativa. En ese sentido, se ha sostenido una reunión con el subsistema el día de ayer por la tarde, pero con la participación de autoridades nacionales y principalmente también con el Consejo Distrital del Distrito 3, quienes han manifestado su apoyo para poder realizar y consolidar este proyecto anhelado también.